El Centro Geográfico de la Provincia de Neuquén El Centro Geográfico de la Provincia de Neuquén El Centro Geográfico de la Provincia de Neuquén Nacional de Fútbol Femenino, veníamos con el equipo de la Secretaría de Política Social, bueno, quiero obviar la cuestión deportiva, es la Selección Nacional de Fútbol Femenino, la importancia que tienen para el deporte, para el país y la importancia que tienen para los deportistas locales es indiscutida y ya llegará el momento de las preguntas al respecto, pero quería contarles que cuando pensábamos con las compañeras de la Secretaría de Política Sociales, qué actividades íbamos a proponerle a las mujeres de Zapala en el marco del mes de la mujer, nos pareció producto de una actividad que es muy importante en la localidad, hay más de 15 equipos que juegan al fútbol de manera autogestionada, sin pertenecer a ninguna institución deportiva organizada en la ciudad, hace muchos años, todos los fines de semana tienen su liga de fútbol femenino. Y pensando entonces cómo plantear el escenario de los derechos a defender para muchas mujeres en el mundo, pero en particular para las mujeres argentinas, nos parecía que la discusión que desde el seleccionado se había planteado nada más y nada menos que con la AFA por el reconocimiento de los derechos como deportistas que tienen y que les corresponde y que recientemente y producto de la lucha ha tenido un gran primer paso con la resolución de la profesionalización del fútbol femenino, nos parecía que era un ejemplo de cómo el colectivo de mujeres organizadas puede defender sus derechos en cualquiera de los escenarios en los que nos toque actuar justamente en nuestra condición de género y como mujeres. La lucha es absolutamente asimétrica, es absolutamente desigual como en prácticamente todos los escenarios en los que las mujeres nos planteamos la defensa de nuestros derechos, pero en un ámbito que históricamente ha sido conducido, visto y pensado para hombres, nos imaginamos que es todavía mucho más complejo. Entonces las queríamos tener acá, primero porque esta selección, junto a otras integrantes que no nos acompañan aquí pero que forman parte de la selección, ha logrado la clasificación para participar del mundial en Francia después de muchos años de no tener participación, porque ha tenido acciones que visibilizan el derecho de las mujeres en el ámbito del deporte y en particular en el fútbol y porque lo quieren hacer también en sus clubes, nos parece que son ejemplo de lucha como seguramente nos hacen sentir orgullosas de eso, como seguramente nos harán sentir orgullosas por su desempeño en el mundial, como lo hicieron en la serie clasificatoria y como lo vienen haciendo en sus clubes, seguramente de eso tendrán más información las chicas que juegan al fútbol, pero queríamos contarles que están acá no solamente como deportistas sino como ejemplo de lucha para el reconocimiento y la visibilización de los derechos de muchos, de muchas miles de mujeres, no solamente en el país sino en el mundo. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber estado dispuestas a acompañarnos en este mes que es para nosotros tan importante. Bueno, muchísimas gracias la señorita Intendenta Municipal, doctora María Soledad Martínez y ¿con quién de los chicos vamos a empezar con las preguntas? Hola, soy Melisa, una comunicadora de una radio de acá de la ciudad de Zapala, socioeducativo al Sorsal y bueno ya lo anunciaba Soledad que era el tema del anuncio de la AFA y con respecto a la profesionalización del fútbol femenino. ¿Qué opinan ustedes como jugadoras? Es un gran paso pero ¿qué falta? Hay muchas más desigualdades, se ve por ahí de noticias que he escuchado sobre el sexismo en el deporte femenino. ¿Por qué lo llamamos deporte femenino si solamente es un deporte? ¿Qué pasaría con esto de llegar a un paso en el que pueda ser mixto? ¿Cómo lo ven? Estoy un poco nerviosa. ¿Qué tiene que ver esto con la lucha que está llevando el movimiento feminista acá en la Argentina y en Latinoamérica? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ven ustedes en ese movimiento? ¿Si lo comparten? ¿Qué comparten? Son muchas preguntas, buenas, pero comienzo con lo último. Yo creo que sí, el movimiento de mujeres que viene ya hace años luchando por igualdad de derechos en muchos ámbitos, yo creo que eso acompañó mucho en esta lucha, pero creo que también el hecho de que hay más mujeres, cada vez más mujeres animándose a jugar, eso está metiendo más presión por ahí a las instituciones de empezar a apoyar más la práctica. Y bueno, si bien es un paso por ahí incompleto lo de la profesionalización, va a ser más una liga semiprofesional, por ahora es un gran paso, que la verdad que creo que muchas no esperábamos que se iba a dar tan rápido. El tema, bueno, obviamente van a ser solamente ocho contratos como mínimo con cada equipo, pero capaz que eso también sirva como para emparejar un poco más el campeonato, porque hay muchos clubes que compiten en la primera que no cuentan con los mismos recursos que algunos otros, así que me parece que eso va a ser un paso importante. ¿Qué más me faltaba de la respuesta? ¿Qué más me habías preguntado? Sobre el mixto, las posibilidades, cómo ven. Y el fútbol mixto me parece que todavía sigue siendo, por ahí a nivel recreativo es sumamente viable, o sea, no entiendo por qué no puedo jugar así campeonatos de fútbol 5 o 7 entre amigos o amigas, está genial. Yo creo que igual en el deporte de alto rendimiento sigue habiendo una diferencia biológica que no se puede negar. Yo soy de San Luis, ahora vivo en San Luis, y estoy jugando, entrenando con un equipo masculino de la liga de San Luis, pero también porque me abrieron las puertas ahí. Y si bien es un nivel bastante bueno, creo que podría ser lo mismo en el equipo de primera, digamos, de lo que sería la Superliga. Esas son realidades que existen, pero yo creo que sí, el fútbol mixto, sobre todo a niveles juveniles, infantiles, está genial. Porque hasta los 12 años hay pocas diferencias físicas entre los varones y las mujeres, así que me parece que es una buena propuesta, sobre todo para las edades formativas. Bueno, le quería consultar al director técnico. Luego de 12 años, Argentina va a tener presencia en un mundial, en este caso en Francia. Indudablemente que un excelente logro, del cual, bueno, costó llegar, no es cierto, por, digamos, más allá de lo deportivo, por todas las luchas que tuvieron las jugadoras en su momento, en la Copa América, donde realizaron un paro en su momento, y lograron y obtuvieron sus derechos. La consulta apunta con qué expectativas viajan al mundial, qué posibilidades tiene Argentina, y, bueno, si nos puede responder. Bueno, el primer paso, como vos lo dijiste, lo hemos dado, clasificar al mundial. Era una misión no imposible, pero difícil. Argentina venía de estar parada dos años en la actividad de selecciones, y eso hizo que se retrase mucho tiempo, y no sabíamos, yo cuando tomé el equipo, realmente no sabía cómo estaba Argentina, no en el ámbito mundial, sino en Sudamérica. Tiempos atrás sabíamos que siempre estábamos detrás de Brasil, y en algún tiempo nos acercamos muchísimo a Brasil, y de vuelta a mi llegada fue la gran pregunta, ¿dónde estábamos parados? Y bueno, el equipo se desambló rápido, por suerte, y la prueba fue la Copa América. Tuvimos un par de amistosos antes, pero la realidad nos dio la Copa América, donde Argentina está ubicada hoy a nivel continental. Con respecto a las expectativas, por supuesto que sabemos quiénes somos, dónde estamos, y el recorrido que nos falta a nivel mundial. También para potenciar al equipo, hemos hecho ya una gira por Australia, jugar con las potencias realmente, que lo que más me interesa a mí, que la jugadora sienta y viva esos partidos que son complicados, como para llegar de alguna forma al mundial, sabiendo de qué se trata, ¿no? Yo sé de qué se trata el mundial, ya tuve experiencia en varios mundiales, pero hay chicas nuevas que no saben lo que es un mundial. Entonces, por eso esta gira previa, que desde AFA me lo permiten hacer, está muy bueno, ahora la semana que viene ya nos vamos a Estados Unidos a jugar cuatro partidos también, y previo al mundial tenemos dos partidos más amistosos. Eso nos va dando un perfil a dónde podemos estar. Creo que la experiencia de Australia fue muy buena. Por supuesto que si se mira fríamente, miramos los resultados, yo voy por otra cosa, voy por funcionamiento, y la verdad que yo fui muy contento con el equipo. Partido a partido se fue asentando, y es lo que necesitamos, que las chicas vivan esa experiencia previa antes de llegar a la gran competencia. Para hacerte concreto, vamos con las mejores expectativas en el mundial. Muy bien. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para los varones, mi nombre es Patricia, y otra para las chicas. Primero, teniendo en cuenta este contexto, que es un equipo, un plantel, un equipo de fútbol femenino, dirigido por preparadores físicos y demás varones, si vislumbran, si lo discuten, si lo charlan, o si lo piensan, los varones y las mujeres, esto de que haya un plantel íntegramente femenino, pensando no solamente en la jugadora de fútbol, sino también en la preparadora física, en la entrenadora. Esa sería la pregunta para los varones. Y después para las mujeres, la pregunta es, en el intercambio que tienen con otras mujeres, compañeras de otros países y demás, está también esta charla de los lugares a los que estamos llegando las mujeres por distintas luchas autogestivas, y en muchos casos de luchas realmente fuertes y combativas en la calle. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven ese intercambio? Si existe esa charla, si existe esa posibilidad de contarse las experiencias y los sueños y los proyectos. Bueno, la verdad que la charla no existe en la competencia. Seguramente muchas tenemos amigas de otros lugares que sí se charla y se demuestra día a día quién pelea por las cosas. Nos ha tocado cuando hicimos la foto en la Copa América que después cuando fuimos a Panamá las chicas estaban en un momento parecido nuestro y nosotros también respetamos su momento y ayudamos al hecho de pararse en la cancha como hicieron ellas para que ellas también sean escuchadas. Pero sinceramente no creo que haya una charla fluida de todo esto, pero sí se demuestra en redes sociales o el apoyo por ahí de cuando hay algo que demás gente de afuera lo comparte. Bueno, te contesto la primera pregunta. Sí, estoy convencido de eso. Lo cual nosotros tenemos una integrante que acá no está, es una mujer exjugadora de selección. Estoy convencido de que la conjunción es bárbara, es así. Es más, siempre dije que las chicas, especialmente de selección, hay algunas que saben acá mismo que yo les propuesto para el futuro, ya han hecho el curso para que se integren dentro del plantel. Sí, está muy buena la combinación entre el hombre y la mujer. Eso me parece perfecto. Por eso está incorporada una exjugadora, ahora está trabajando con la sub-20, digamos allá en Buenos Aires. Les quería preguntar, por un lado, ¿cuál es el proyecto, cómo se lleva adelante un proyecto a largo plazo con la selección? Y por otro lado, hay países que hace mucho tiempo empezaron a implementar el fútbol femenino en las escuelas y a partir de ahí lograron un semillón importante. ¿Qué creen que es lo que falta en Argentina para que, si bien ahora que es bastante más masivo el fútbol femenino, sea aún más masivo? Bueno, claro, es verdad que si vos tomás como un parámetro hace 10 años atrás, hoy se hizo muy popular, muy aceptado por la gente, por los papás, por todo. Pero si lo volcamos a estrictamente profesional o equipos o selección, acá tenemos un gran agujero negro que es la formación. Argentina carece de formación de jugadoras. Cuando hablamos de formación, debemos hablar de 7, 8, 9, hasta los 13 años. ¿Qué pasa con eso? Los colegios no lo hacen. Los clubes no lo hacen. Entonces, la jugadora aparece, después en algún potrero, ya con 14, 15 años, la empezamos a ver, pero nos encontramos con una jugadora incompleta. Desde todo punto de vista. No solamente de la técnica, sino del concepto de fútbol y de lo que es un vestuario. Entonces, ese agujero negro hay que buscar la forma de taparlo. Yo creo que los colegios es lo ideal. No invento nada ni creo nada, sino a veces hay que copiar cosas buenas como pasa en los países desarrollados, como Estados Unidos, nosotros hemos estado en Australia, lo mismo. Y también parte de los clubes que empiecen a trabajar de edades tempranas. Me parece que ese es el punto para que haya una cadena después, que la cadena llegue allá cuando tengan 18 años o 17 o 16 años, vengan con conceptos ya muy claros. Nosotros nos encontramos con chiquitas ahora de 15, 16 años que realmente juegan muy bien, pero no entienden el juego. Es decir, son hábiles, tienen buena técnica, pero hay que enseñarles todo. Entonces, me parece que la gran carencia está ahí. Entonces, para mí hay que fogonear ahí la base, para que dentro de, quizás, una década o dos décadas, esas jugadoras lleguen a los clubes o a la selección medianamente formadas. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, bueno, bienvenidas. Esperamos que la estén pasando lindo en Zapala. Ayer tuvieron la chance de estar en un entrenamiento. Creo que se han dado cuenta de la calidez, la cantidad de gente que se ha acercado. Y, más que nada, las chicas, comentarles, obviamente es algo que ustedes lo saben, tienen la chance de estar probablemente en un lugar en el que todas las chicas sueñan, han llegado a lo máximo, a lo cual puede aspirar un futbolista, que es representar a la selección. ¿Qué mensaje le dejan a las chicas que hoy en día las ven como una referencia? Y que probablemente muchas veces tienen que lidiar con varias cuestiones que ustedes las han pasado, las siguen sufriendo, machismo, alguna que otra discriminación, cuestiones que, lamentablemente, forman parte del fútbol argentino hoy en día. ¿Qué mensaje le dejan a las chicas zapalinas? Buenas tardes. Sí, coincido en todo lo que decís. La mayoría de nosotras somos del interior, así que sabemos de qué se trata. En mi caso, soy de muy cerquita de Bariloche, y lo que cuesta o lo que uno cree imposible a veces jugar en la selección nacional. Como dijiste, es el sueño y en un momento fue el sueño de todas. Por eso creo que damos fe de que los sueños sí se cumplen. En paralelo, obviamente, significa de sacrificio, de esfuerzo, de una base que tiene que ser la familia. Yo creo que la familia es el apoyo, el sustento de que te dice sí, anda a jugar al fútbol cuando eres chiquita, sí, te dejo ir a jugar con los primos a la calle. Me parece que es lo más importante. Y después, los clubes, hoy en Buenos Aires, a lo que muchos estamos ahí convirtiendo en la liga local de AFA, el apoyo que ha respaldado muchas jugadoras, me parece que es una mano importante que nos da a todas a salir de nuestro lugar, en nuestro pequeño lugar del interior para ir en busca de los sueños. Les quería preguntar, tocaste un tema que tiene que ver con la infancia y en que te dejen ir a jugar con tus primos, dijiste primos varones, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de formación cuando eran chicas y con qué se encontraron cuando llegaron a un club? Bueno, claramente todas creo que pasamos por jugar con varones primero y después a una cierta edad o a un cierto punto no nos dejaron jugar. Y bueno, en mi caso, de muy pequeña me fui, a los 15 años me fui a Buenos Aires por tema de selección y después obviamente uno se encuentra con Luis Carlos, con cosas que te piden a veces de un sistema o una idea de juego y a veces viniendo del interior y no teniendo la formación que tienen los varones hace que uno estando en Buenos Aires aprenda muchas cosas, aprenda de todo, de lo que es un equipo, de un vestuario, de cómo desarrollarse en la vida. Creo que son cambios importantes, pero bueno, todas estábamos ligadas a un sueño o todas en el momento hemos soñado con ser futbolistas, por eso es que lo ligamos de la mejor manera y nos hicimos fuertes en esa manera. Chicas, les quería consultar, hace un rato hablaban un poco del tema de la profesionalización que es un pequeño pasito dentro de todo lo que hay que seguir avanzando que nos cuenten a todos un poco algunas cuestiones que implica todo esto, hablaban un poco del tema del salario que no deja de ser una suma bastante ínfima, por no decir que es bastante básica, pero comentar algunas otras cuestiones de infraestructura, qué lugar les da la AFA a ustedes en cuanto a poder tener una opinión, poder aportar información para seguir creciendo porque, decíamos, es un pequeño pasito pensando por ejemplo que el fútbol desde la década del 30 a nivel masculino ya es profesional, qué lugar les da la AFA a sus requerimientos. Bueno, justamente uno de los requerimientos o de las cosas que por ahí pedimos nosotras en la selección fue en su momento un vestuario que esté acorde a la capacidad de jugadoras y a los espacios que necesitamos que esto también se anunció el día sábado que tal vez a fines de este mes ya va a estar disponible que va a ser nuestro vestuario así que creo que es un gran avance también y que hemos sido escuchados en ese paso y después lo que decías de que es ínfimo el salario sí lo es pero ante nada la verdad que nos sirve un montón para lo que somos porque hoy podemos tener un título de jugadora profesional pero yo creo que hemos sido profesional desde que nos hemos ido de nuestras casas a Buenos Aires en busca de ser mejores jugadores y mejores personas obviamente como dice Miriam es mucho hay equipos que algunas tenemos la suerte de jugar en equipos que por ahí están mejores formados y tienen infraestructura o por ahí podemos correr un viático pero tienen que pensar también que hay equipos que las chicas no cobran o que entrenan en parques y la verdad que de eso se trata o sea como dijo Abby va a ser semipersonal porque no vamos a poder salvarnos o vivir de eso pero también tenemos que pensar un poco en los clubes que por ahí no tenían nada y hoy con 8 contratos va a estar bueno va a haber jugadores que por ahí va a ser una ayuda importante también va a haber obras sociales para jugadoras que por ahí se han lesionado y han tenido que poner plata de su bolsillo para ser operadas o demás lesiones entonces obviamente ese es el camino para seguir que esto es lo que pedimos todas que sea el puntapié inicial y que no solamente sea la base que a partir de esto siga creciendo y podamos llegar a cortar la brecha de tanta diferencia que tenemos con otros lados de mi parte le quería hacer dos últimas consultas a Carlos el director técnico esta eclosión que tiene a nivel país el fútbol femenino lo termina de mencionar también la intendenta de la ciudad lo que ha evolucionado en Zapala si en este recorrido por el país por el interior ustedes lo perciben y la otra consulta quizás desde el desconocimiento porque como medio de prensa también lo estamos empapando en todo lo que significa el fútbol femenino tengo entendido que hay al menos un par de jugadoras con rodaje internacional que han sido contratadas desde otros clubes del exterior ¿lo puede confirmar usted? Sí con respecto a la última te contesto que sí que hay 10 jugadoras 9 en España y una en Francia lo cual no están acá en estos momentos bueno eso fue un poco el avance también la exportación de jugadoras argentinas al exterior me parece que está muy bueno por el progreso de las chicas en todo aspecto vuelvo al tema de que la dedicación exclusiva a a dedicarse a esta disciplina desde la mañana a la noche solamente ellas tienen que pensar en jugar fútbol entrenar nada más eso está muy bueno y bueno yo creo que se la van a seguir llevando las jugadoras argentinas hacia el exterior las jugadoras argentinas tienen mucho potencial lo que sí le falta más trabajo todavía pero yo estoy convencido que Argentina si sigue este camino es un camino me parece lento pero tiene que ser firme es decir los pasos que estamos dando ahora quizás no son muy grandes pero el tema es no ir para atrás con respecto siempre lo digo al tema de fecha FIFA me parece que la selección mayor tiene que estar permanentemente en competencia haya o no haya un mundial me parece que es el recorrido lógico no tiene sentido hacerlo ahora y después que termine el mundial la selección mayor se pare tiene que seguir compitiendo en fecha FIFA como lo hacen todas las potencias y así han crecido ¿sí? entonces me parece que se la van a seguir llevando hacia afuera las jugadoras argentinas porque tienen mucho potencial ¿sí? y la primera pregunta no, si en este recorrido por el país por el interior perciben esta eclosión del fútbol femenino ¿no? sí yo he recorrido bastante el país y sí hemos hecho en varias provincias convocatorias hace poquito hicimos una en el periodo de AFA que han venido solamente categorías sub-20 han venido casi 180 chicas de todo el país hay mucho entusiasmo yo creo que esta clasificación mundial fue un envío anímico para todo ¿sí? así que sí el tema es después integrar todo el interior ¿no? que es estaría bueno ¿no? quizás con algún torneo nacional que eso creo que el presidente el otro día ya lo hacer algo similar como la Copa Argentina el otro día la conferencia lo mencionó así que están los papeles de hacerlo me parece que integrar a toda la Argentina estaría muy bueno gracias ya si no se maneja un micrófono te voy a hablar última pregunta preguntarle a las chicas que expectativas tienen con el partido de hoy como si han podido charlar con las chicas que van a enfrentar hoy y como ven el partido de hoy que esperan de las chicas del combinado local creo que va a ser una experiencia buena para ambos equipos digamos para muchas que estuvieron del otro lado en algún momento que bueno no sé cómo va a ser el resultado final pero que sea un encuentro positivo para ambos equipos y nada creo que las que están del otro lado también tienen una oportunidad para mostrarse así que van a estar con muchas ganas seguro así que obviamente nunca hay que subestimar a nadie y esperar que van a salir con todas las ganas de jugar de la mejor manera posible y nosotras obviamente igual bueno muchísimas gracias primero que nada a las chicas fuerte el aplauso para la gente a nuestra selección de chicas seleccionas justamente producto de todo lo que hemos conversado de todo el recorrido que hemos hecho este año vamos a empezar en la municipalidad con escuelas formativas para chicas para niñas y jóvenes en fútbol vamos a avanzar con la sesión de un predio para que la liga local tenga su propio predio para poder disfrutar con la liga y además hemos asumido desde la municipalidad justamente la organización del torneo local para que los equipos estén solamente atendiendo las cuestiones deportivas y nosotros toda la logística de la liga así que nos parece que es una buena manera de acompañar el proceso que hace muchos años ustedes sostienen solas y que recoge de alguna manera las inquietudes que los técnicos y las chicas pudieron contarnos ahora pero que hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo en relación a las necesidades que se tienen antes de llegar a esta instancia tan importante así que nuevamente gracias a todas ustedes y en particular a la selección que tiene un cronograma muy ajustado como nos han contado e igualmente se pudieron hacer el tiempo de acercarse hasta acá para compartir con todos nosotros muchísimas gracias otra vez gracias 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 Gracias.